El Espectador TV, edición central. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias del ámbito local y regional, aquí en El Espectador, a través de Visión TV, señal que integra. Lo iniciamos con el caso Hospital de San Ignacio. Y es que el gobierno regional de Cajamarca, a través de la gerencia subregional que dirige el economista Eber García Vera, nos siguen dando fechas, inicio de obras, pero no sabemos si realmente se ejecuta o no, o se inicia al menos la construcción del Hospital de Frontera. Una obra tan anhelada por los sanignacinos, definitivamente. Esta vez, el gerente subregional atendió a nuestros reporteros y nos informa que en el mes de mayo de este año ya estarían, de todas maneras, iniciando estos trabajos. La ejecución del Hospital de Frontera. Ojalá sea cierto. Sinceramente, la gente de San Ignacio ya desconfían de todo. Pero, al menos en esta oportunidad, lo que hemos logrado en esta entrevista con el gerente subregional es arrancar una fecha tentativa con la cual tenemos que estar exigiendo, exigiendo y exigiendo para que esa obra se haga realidad. Es un proyecto que proviene de la gestión anterior del MAS con Forfirio Medina en el gobierno regional que dejó todo el presupuesto. Y que este gobierno de Mesías Guevara, lamentablemente, ya estamos a más de dos años y no han podido iniciar esa construcción. Veamos las declaraciones del gerente subregional, Ebre García. En el 2020, el 31 de diciembre, la empresa consultora entregó el expediente, tal como se había acordado, con las autoridades de San Ignacio, con los consejeros, y la supervisión emitió un informe, después de revisarlo en 10 días que le corresponde, el 11 de febrero, el 11 de enero, observaciones en todas las especialidades que la empresa tenía que levantarlas y subsanarlas. El día 26 de febrero, la supervisión nos informa de que la empresa Caixa, en este caso consultora, había alcanzado el levantamiento de las observaciones de todas a excepción del BIN. Faltaba el BIN y que estaba realizando la revisión para ver si estaba correcto el levantamiento de observaciones y conversaciones diarias con la supervisión nos manifiestan que sí, ya casi se ha levantado el total de observaciones, faltando algunas de ellas. Entonces, estamos nosotros en la espera, estamos nosotros coordinando, monitoreando, tanto en la mañana, en la tarde, en todos los días, para que el expediente se pueda dar ya por aprobado a fines de la próxima semana. y el próximo 19 poder nosotros estar dando la aprobación con resolución como la norma lo exige, porque la supervisión ellos nos dan la conformidad que el expediente está conforme, para eso se le ha contratado, y nosotros ya con todo el levantamiento total de observaciones pasamos a realizar la aprobación correspondiente. Teniendo el expediente ya aprobado, porque sabiendo cuánto exactamente nos va a costar, porque hasta ahora solamente tenemos el monto que presentó el expediente y no tenemos el monto de levantamiento de observaciones, pongo que al levantar las observaciones, el presupuesto también se mueve en algún porcentaje mínimo. Entonces, teniendo ya el presupuesto, tenemos que ver qué cantidad de dinero nos falta para sacar, para convocar o iniciar el proceso de contratación. nosotros contamos con el recurso suficiente para ejecutar este año, pero para lanzar el proceso tenemos que contar con el financiamiento total de lo que manda el expediente. Entonces, una vez aprobado por resolución, sabemos exactamente cuánto de recursos se necesita y de inmediato pues tenemos que solicitar al gobierno regional para que nos extiendan en este caso la previsión presupuestal que es un documento que garantiza que el hospital tiene su financiamiento completo hasta la culminación. El proceso de contratación está más o menos establecido por las normas en un plazo mínimo de 60 días. 60 días demora el proceso para la adjudicación de la obra y la firma de contrato y entrega de terreno que significa el inicio de la obra con la entrega de terreno. Haciendo optimistas sabíamos o estaríamos hablando que en el mes de junio, julio podría darse inicio a esta obra. Nosotros estamos trabajando para ganar tiempo y nosotros pensamos que en el mes de mayo debemos estar dando inicio en la ejecución de esta importantísima obra. en el mes de mayo esperemos que sea así aunque igual los mismos consejeros regionales también están bastante incómodos por este tema del aplazamiento de fechas año 2019 dijeron lo iniciamos las obras a mediados luego fin de año pasó 2019 y nada vino el 2020 le echaron la culpa a la pandemia no se hizo hospital de San Ignacio 2021 el gerente nos dice que en el mes de mayo estarían iniciando las obras estarían no hay nada seguro aún al respecto el consejero regional Winkler Delgado Montesa ha dicho que las explicaciones ofrecidas por los funcionarios del gobierno regional no convencen respecto a la ejecución de la obra del hospital de frontera en San Ignacio por lo tanto ha señalado que de incumplirse la fecha que están anunciando o el mes que están anunciando para el inicio de la obra pues ya sería el pueblo quien debe tomar acciones concretas ha citado al gerente subregional de Jaén para que informe acerca de los avances de la o del estado situacional mejor dicho de lo que es el expediente la adecuación del expediente para el hospital San Ignacio en la que nos ha presentado nuevamente ya es creo que esta es la cuarta vez de un probable cronograma que estaría supuestamente supuestamente digo porque no hay nada seguro concluyéndose todo la recepción la conformidad ya del expediente el próximo viernes 12 lo cual significa que estaríamos a menos de 10 días nos ha explicado que a muy tardar el 30 de este mes de marzo se estaría dando inicio a los actos preparatorios lo que significa que se podría ya empezar a hacer el estudio de mercado para la convocatoria respectiva luego de lo que sería la licitación ya para la construcción del hospital de San Ignacio que como yo lo vuelvo a repetir y se lo dije anoche al señor en sesión de consejo sinceramente no creo y por respeto a la población San Ignacina y de Jaén mismo porque esto administra el dinero de toda la población correspondiente a las provincias de Jaén San Ignacio respecto a otros proyectos más como el colegio emblemático Alfonso Villanueva Pinillos y el de San Ignacio también el San Ignacio Loyola es que realmente no da confianza lo que ya nos expone cada vez que se le exige porque no se ha cumplido nada yo recuerdo que en el 2019 expuso el primer probable cronograma de fechas que se iba a dar inicio supuestamente en octubre del año 2019 para la convocatoria a la construcción de la ciudad o del hospital perdón de San Ignacio y que a muy tardar en noviembre del 2019 iniciaba ya ponían la primera piedra han pasado prácticamente más de un año y medio de esa fecha que programó y no hay nada entonces realmente aquí solo yo creo que esto queda en una exposición más porque a mí realmente no me convence no esas fechas probables no nos convencen nada nos ha mencionado que no ha aplicado por ejemplo la penalidad máxima para la resolución del contrato porque uno ya se le ha pagado a la empresa aproximadamente un 70% del monto es decir de 700 mil se ha llegado a cancelar ya más de 400 mil soles yo creo que queda ya un tema en caso de las autoridades propias y de la población de San Ignacio más allá que obviamente nosotros porque como consejeros no podemos exigir más o tomar mayores decisiones en el sentido en que podríamos bien si es que tuviéramos las facultades de cambiar a este funcionario porque no hay una responsabilidad no hay una seriedad para con la población Jaena y San Ignacina en este caso yo creo que quedaría ya en autoridades propias y la misma población de San Ignacio el tener que exigir un cambio de todo el personal que no garantiza nada que prácticamente están haciendo una cuestión de pronósticos en base a algo que no es serio en algo que no han podido aplicar oportunamente una penalidad hoy a la fecha nos mencionaba el día de ayer el gerente surregional que la empresa ha incurrido en más de 132 días de penalidad que pasaría al monto total de lo que está precisando una de las cláusulas más de 70 mil soles no se le puede aplicar de penalidad por qué no se resolvió el contrato vuelvo a apreciar decía el señor está ahí en exposición está en archivos grabado de que no le conviene obviamente a la institución no le conviene porque ya se ha pagado más de 400 mil soles y que irían a un arbitraje lo cual significaría pasar cuantos años más pero eso debería haberse dado cuenta antes de desembolsar más del 60% del dinero que hoy obviamente ya sería un grave digamos perjuicio económico para la entidad y para todos los sainasinos entonces aquí realmente quedaría en manos de la población sainasina en exigir de inmediato si el 30 de abril realmente no se inicia los actos preparatorios yo creo que estarían en toda la autoridad suficiente encabezado por mis colegas de sainasio o consejeros para exigir al señor gobernador que cambie a todo el equipo no solamente al gerente subregional sino a todo el equipo de gestión de confianza que no ha respondido en estos dos años ya casi tres meses que estamos obviamente en marzo ante las necesidades y las demandas del pueblo Jaén Sainasio perfecto ahí tenemos entonces el pronunciamiento del consejero regional por Jaén Winkler Delgado Montesa quien ha estado también durante todo este tiempo bastante inmerso en esta dura pelea de hacer que los funcionarios del gobierno regional de Cajamarca cumplan con algo que está en sus manos o sea la plata lo tienen lamentablemente la incapacidad para ejecutar para hacer el gasto para hacer la inversión por parte del gobierno regional y sus funcionarios precisamente en el caso de la gerencia regional o subregional es sinceramente absoluta hasta el momento ojalá que en mayo se inicie esa obra todos queremos que las obras se ejecuten porque eso genera desarrollo y lógicamente genera bienestar para San Ignacio bienestar para Jaén porque teniendo un hospital en San Ignacio ya los pacientes de esa provincia se quedarían en San Ignacio y entonces Jaén tendría digamos más posibilidades de probablemente atender mejor a los pacientes ya no tener muchas mucha cantidad de ciudadanos que requieran atención especializada porque se supone que el hospital de San Ignacio también sería un hospital de nivel acorde con lo que es nuestra frontera y lo que necesitan los sanignacinos de manera que ese dinero señor gerente Eber García señor gobernador regional de Cajamarca ya debe invertirse ya dejen de cuestiones políticas y politiqueras porque es lo único que ha retrasado este proyecto definitivamente no hay otra cosa que el expediente y replanteo y tantas cosas es cuento es el cuentazo lo que pasa es que a veces también con la reformulación del expediente hay algo pues en este país donde las instituciones públicas están tan corruptas pues definitivamente reformular el expediente que son 700 mil un millón de soles hay algo bajo la mesa definitivamente y más aún para hacer la licitación entonces no nos digan que están haciendo un trabajo honesto transparente consecuente porque si eso fuera ya en el 2019 esa obra de San Ignacio debió iniciarse a estas alturas debió estar terminado el hospital de San Ignacio con un gobierno eficiente pero lamentablemente pues con Mesías Guevara creo como todo el pueblo lo dice o la mayoría de la población lo dice nos hemos equivocado con este gobernador que creíamos tiene experiencia pero lamentablemente nada de eso está demostrando vamos ahora con información comercial llegó a Jaén el superfly el mejor insecticida de alta eficacia para el control de moscas zancudos y cucarachas las funicaciones que hace el sector salud solamente asustan a los zancudos pero aquí el superfly no asusta el superfly acaba con los zancudos acaba con las moscas acaba con todo lo que son cucarachas por eso no queda otra que todos tenemos que invertir en productos de primera calidad productos peruanos 100% como el superfly no tiene olor no es tóxico tiene gran poder residual insecticida eficaz superfly por supuesto pídalo al por mayor en la calle Guamantanga 977 Jaén números celulares 953-6974-02 975-25-58-87 y también puede hacer sus pedidos en la tienda Climnor ubicado a un costado de nuestro canal Visión TV para llegar rapidísimo calle María Parado de Bellido 226 sector de Morro Solar a pocos metros de la institución educativa inicial 006 en Morro Solar Atención fortalece tus competencias laborales y emprendedoras el CEPRO Santa María de la Merced te ofrece para este año 2021 estudios de dos años en nivel técnico como estilismo fabricación de prendas de vestir cocina bar y hotelería en turnos de mañana tarde y noche y opciones ocupacionales computación e informática y ventas al detalle en tienda con módulos de 300 horas inicio de clases el 15 de marzo para mayor información comunícate con los celulares 956 463 698 del director Eddie Alberto o también al 976 993 403 del profesor Ranulfo oportunidad laboral atención la botica Leti Pharma de esta ciudad requiere personal técnico en farmacia con experiencia y disponibilidad para trabajar por turnos ambiente super agradable los interesados presentarse con su currículo en vite en la calle Pardo Miguel 866 en la ciudad de Jaén y ahora te presento productos naturales nutricionales de la empresa Teoma a nivel nacional producto 100% peruano el Teomen para todos los varones es un producto excelente a base de maca negra chuchuasi jengibre ajo para todos nosotros los varones consumir el Teomen es una maravilla es un potenciador efectivo y estimulante natural de la sexualidad masculina además nos ayuda muchísimo en lo que es el rendimiento físico y el rendimiento mental aparte de eso el Teomen es un poderoso producto para combatir lo que significa el colesterol en la sangre con el Teomen estamos libres de diversas enfermedades producto exclusivo para los varones producto peruano 100% el Teomen lo encuentras en TeoSalud así también te presento el Energy el Teo Energy es un producto energizante natural proporciona energía instantánea nos ayuda muchísimo en el desempeño físico y mental mejora la conducción nerviosa disminuye el colesterol y es un potente antioxidante el Teo Energy te da energía para seguir trabajando más de las horas que uno necesariamente tiene que aportar a su empresa o a su negocio por eso el Teo Energy te da ganas de trabajar te da mucha energía para seguir activos día y noche ya sabes el Teo Energy excelente para los conductores de diversos vehículos motorizados para llegar a su destino lúcidos con muchas ganas de seguir adelante y por supuesto este producto natural nutricional 100% peruano tiene los siguientes ingredientes camu camu maca algarrobo acaí entre otros energizantes naturales igualmente te presento otro producto de la línea Teoma el Teogen Lima Limón este producto elimina la grasa corporal mejora la circulación de la sangre en tu organismo y además te ayuda a combatir problemas de colesterol y triglicéridos el Teogen Lima Limón es una maravilla hecho a base de algas marinas de negro extracto de garcilla camboya stevia extracto de ginseng y también tiene espirulina entre otros un producto excelente para consumirlo todos los días a media mañana a media tarde y tienes excelentes resultados Teo Min o perdón el Teogen Lima Limón disponible para ustedes producto original por supuesto en la calle María Parado de Bellido número 226 en la tienda Teo Salud junto a Cripnor en Morro Solar Jaén número celular para cualquier información 980 219 798 seguimos con más información vamos ahora con lo último en Chontalí hay problemas y reclamos de la población básicamente contra su alcalde el señor Pepe Alarcón cientos de pobladores y organizaciones sociales del distrito de Chontalí se reunieron en la plaza de armas para exigir que el alcalde Pepe Alarcón se retire de la comuna municipal ante la comprobada incapacidad de gestión y incapacidad moral por parte de él como alcalde y de sus funcionarios que han dado la espalda a los intereses del pueblo el edificio municipal permaneció cerrado y resguardado por efectivos de la policía nacional del distrito de Chontalí el 90% de la población se encuentra decepcionada por la actual gestión y enardecida toda vez que varias oportunidades el alcalde no da la cara por ello las organizaciones sociales entre ellas las rondas campesinas en el distrito de Chontalí han anunciado que tomarán medidas drásticas con el fin de expulsarlo del sillón municipal y con ello buscar soluciones y o estrategias que ayuden a conseguir el desarrollo que anhelan para su distrito definitivamente Chontalí se ha puesto de pie y le está diciendo a este alcalde que ya tiene una serie de cuestionamientos desde hace al desde que inició su gestión en realidad pues ahora creo que Chontalí está ya más firme más consecuente en decirle a ese alcalde vas allá hasta ahí no más aunque legalmente no es el camino el camino correcto podría ser la declaratoria declaratoria de la vacancia por ejemplo por parte del consejo municipal o también la revocatoria que sería pues un arma legal para los ciudadanos de Chontalí con el cual en una este alcalde seguiría de la municipalidad pero creo que los chontalinos no quieren llegar a ese proceso y más bien lo que ahora están pidiendo es que este alcalde Pepe Alarcón se retire de la municipalidad recordemos que el alcalde Alarcón ya tiene algunos antecedentes bastante delicados hace meses atrás o el año pasado exactamente en el 2019 nomás hubo un tema de un balazo que le cayó en el cuerpo y que aparentemente pues este señor habría sufrido un pequeño incidente y luego se retiró de la municipalidad se ausentó del municipio y dejó encargado a algunas personas de su entorno violentando la ley y así definitivamente fue todo un escándalo como este señor había utilizado un arma que no tenía licencia y así sucesivamente un caso que aún entendemos continúa en investigación a nivel del ministerio público entonces Chontalí están muy incómodos enardecidos muy indignados por su alcalde el accionar de su alcalde que ha retrasado sinceramente al distrito no está trabajando como la población quisiera lógicamente que una autoridad se preocupe por el distrito por mejorar por generar desarrollo lamentablemente el señor Pepe Alarcón está ahora en capilla está en el ojo de la tormenta creo que los pueblos tienen derecho también a protestar cuando ven que sus autoridades en vez de hacer obras en vez de generar el desarrollo en vez de cumplir sus promesas electorales pues lo único que están haciendo con el dinero que llega del estado es llenarse los bolsillos es estar en procesos o estar en actos de corrupción de inmoralidades de favoritismo de politiquería y eso definitivamente el pueblo en Chontalí por lo que vemos no están dispuestos a tolerar ni un día más vamos ahora a la pausa comercial y ya retornamos con mucho más aquí en El Espectador periodismo serio al servicio de la verdad centro de especialidades médicas más salud a cargo del doctor Elmer Narváez especialista en traumatología y ortopedia te ofrece las siguientes especialidades cirugía general cirugía laparoscópica ginecología y obstetricia urología medicina general e interna neurología traumatología pediatría rayos X e internamiento además servicio de densitometría ósea periférica ecografías y laboratorio clínico emergencias las 24 horas visítanos en avenida Pacamuros 1300 frente al hospital de Jaén citas al 902 71 83 50 y 977 67 68 76 Hola ¿Ya conoces la nueva empresa de tecnología que está en Perú? Te hablo de WINS Mobile el nuevo operador móvil virtual busca celulares de alta gama Mundo Movistar tiene justo lo que tú necesitas aprovecha los mejores descuentos y ofertas por tu compra te obsequiamos celulares básicos amplificadores de pantallas llaveros tomatodos y mucho más visítanos en calle Mariscal Castilla 375 y no olvides que en Mundo Movistar encontrarás celulares de última generación Mundo Movistar tu mundo Smartphone Neuromedic Jaén anuncia que ya cuenta con el servicio de tomografías computarizadas imágenes de alta calidad en tomografía de cerebro columna cuello tórax abdomen y pelvis Neuromedic somos especialistas en el tratamiento de dolores de cabeza epilepsia convulsiones derrame cerebral enfermedad cerebro cardiovascular parálisis facial y mucho más también brindamos servicios de neuropsicología mapeo cerebral orientación nutricional análisis clínicos farmacia internamiento terapia física y rayos X ubícanos en calle ecología 111 altura del puente pacamuros Jaén cuidando lo más valioso que tienes tu cerebro institución educativa Ricardo Palma contamos con una infraestructura debidamente equipada y acogedora que garantiza un sano esparcimiento y recreación en nuestro colegio Ricardo Palma respetamos los protocolos de bioseguridad adecuándonos para seguir ofreciendo la calidad de educación que nos caracteriza nuestro principal propósito es formar líderes permitiendo que identifiquen y desarrollen sus talentos creatividad e innovación contamos con laboratorios equipados sala de cómputo movilidad y banda escolar también contamos con talleres de música ajedrez y mini chef asimismo realizamos campamentos escolares colegio Ricardo Palma estudio servicio y disciplina inscripciones abiertas vacantes limitadas tomo salud imágenes médicas del doctor William Estela Cubas médico radiólogo especialista en diagnóstico por imágenes ofrece a la población en general los servicios de radiografía digital y 3D ecografía y tomografía tomo salud imágenes médicas te brindamos un servicio de calidad y responsabilidad visítanos en avenida pacamuros 1300 frente al hospital de jaén cita sal 920 30 12 60 y 998 35 41 43 cuida tu salud y la de tu familia agua purificada o 3 pídela en sus 3 presentaciones distribuidor exclusivo en jaén camacho distribuciones llámanos 984-687-564-928-138-304 atención jaén y pueblos aledaños se comunica que el doctor Miguel Aranda médico especialista en cirugía general y laparoscópica egresado de la mejor universidad del Perú San Marcos con más de 10 años de experiencia en operaciones de todo tipo en niños, adultos y ancianos realiza atención especializada y personalizada en operaciones con corte y sin corte como vesícula apéndice peritonitis hernias hemorroides fístula peria anal tumores quistes próstata heridas por arma blanca y arma de fuego criptorquidia prolapso rectal y terino además ecografías abdominales y de partes blandas especializadas atención permanente las 24 horas visítanos en nuestra nueva dirección Mariscalurita 971 a media cuadra de la RENIEC Centro Médico Cruz de Mayo equipo de médicos profesionales con sensibilidad humana y oportuna al servicio de tu salud atención exclusiva en endocrinología para tratar enfermedades de diabetes mellitus trastorno de tiroides tumores de hipófisis y otros además especialidades como psiquiatría ginecología ecografías moderno laboratorio clínico radiología y medicina general a cargo del doctor Iván Ramos Gaona y la doctora Paola Tuesta Chávez Centro Médico Cruz de Mayo un nuevo concepto en servicio médico ubícanos en Girón hospital 256 consultas al teléfono 076 78 59 97 comunicado dejaste de estudiar ven y termina tu educación primaria y secundaria en el centro de educación básica alternativa público Jaén de Bracamoros matrículas abiertas adelanta grados con una prueba de ubicación brindamos una educación gratuita y de calidad con maestros capacitados en la modalidad EVA te brindamos textos portafolios e iniciamos con clases virtuales de la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación te garantizamos una sólida formación académica desarrollando competencias de 9 áreas curriculares con no menor de 950 horas pedagógicas de estudio base para ingresar y concluir con éxito estudios superiores contamos con talleres equipados e infraestructura de primera valora tu educación atendemos en el emblemático Jaén de Bracamoros de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche consultas al celular 976-085-559 o al 942-669-066 también atendemos primaria en el periférico 16-004 en Morro Solar la dirección ¿Quiénes somos? somos una institución educativa confiable con 15 años de sólida experiencia y óptimos resultados que hablan por nosotros en Kindergarten College potenciamos un elevado nivel académico articulado al desarrollo personal del talento principios cristianos y práctica de valores iniciamos este 2021 usando plataforma y aulas virtuales de fácil acceso lo que permite que tengamos aulas exclusivas para cada grado con todos los cursos y talleres incorporamos a nuestro modelo educativo la metodología FLIP Clashroom aula invertida las tareas las desarrollarás con tu profesor contamos con selecta plana docente de la ciudad de Chiclayo Kindergarten College primeros pasos grandes triunfos información en Mariscal Ureta 2415 urbanización Monterrico siente la onda más popular de la radio Marañón presentamos nuestra programación 2021 informativos, magazines, agropecuarios, musicales la magia de ese radio sigue intacta y con más fuerza sigue nuestras frecuencias página web y redes sociales Marañón periodistas y comunicadores fortalecidos en creatividad presentan nuestros programas que ya son una marca y con estrenos que llegaron para quedarse estamos todo el día contigo imponiendo un sello único y diferente Marañón marcando tu vida Estás viendo El Espectador TV Edición Central De vuelta con ustedes aquí en El Espectador periodismo serio al servicio de la verdad muy amables por estar en la sintonía a los amigos de Bagua, de Ucubamba y de diversos pueblos del nororiente del Perú también nos ven ahora a través de redes sociales por supuesto en diversos distritos de nuestra jurisdicción por ejemplo Pucará, Pumahuaca, San Felipe, Sayique Allí en Sayique un saludo para mi amigo Wilber Recalde también está en la sintonía del Espectador y también queremos agradecer a los amigos de Colasay de Las Pirias, de Guabal, de Santa Rosa y hablando de Santa Rosa el alcalde de esta localidad está invirtiendo 15 millones de soles en un proyecto de saneamiento básico que va a beneficiar a 8 comunidades en toda la jurisdicción veamos el siguiente reporte Conscientes de que el consumo de agua potable es un derecho humano básico que permite el desarrollo pleno de los pueblos la Municipalidad Distrital de Santa Rosa encabezada por el burgo maestre Hélder Delgado Tello ejecuta esta obra de saneamiento básico que beneficiará a 8 comunidades de anexos más alejados del distrito El proyecto consta de 4 captaciones nuevas mejoramiento de una captación existente 22 kilómetros de línea de conducción 11 reservorios líneas de aducción, redes de distribución instalaciones domiciliarias de agua para todas las viviendas asimismo consta en el tratamiento de aguas residuales con un sistema mixto mediante UBS para algunas localidades y mediante el sistema de alcantarillado para la localidad de Montango En total, de acuerdo al proyecto son 594 viviendas beneficiadas pero durante este tiempo que se ha hecho el replanteo se ha hecho reconocimiento de terreno vemos que hay una actualización de data contando ahorita con un aproximado de 100 viviendas adicionales que estamos ahorita a nivel de informes para poder proyectar y darles el beneficio a todos los usuarios Este proyecto de gran envergadura e impacto social abastecerá este líquido elemento apto para el consumo humano a las zonas de Montango, Primavera, Las Chosas, Puyaya, La Hacienda, Barrio Nuevo, La Unión y Buenos Aires Estamos tratando de dar un servicio adecuado de tal manera que cuando el proyecto termine los beneficiarios sean los que ganen con el proyecto porque finalmente tanto el contratista como de nuestra parte la supervisión termina el proyecto y de repente nos vamos por cuestiones de trabajo a otro lado la idea es que ellos se queden contentos y sea beneficio para el pueblo y a partir de ahí también completar las metas que tiene la municipalidad porque si bien es cierto lo hemos ganado en concurso pero es nuestra responsabilidad ejecutar los trabajos con garantía con calidad y de la mejor manera posible en este caso nosotros venimos controlando como supervisión el adecuado uso de equipos el adecuado abastecimiento y calidad de los materiales igual los trabajos nosotros estamos presentes acá a tiempo completo como ustedes han podido ver parte de mi equipo técnico está presente acá tenemos muchos frentes de trabajo hay como 6 frentes de trabajo en línea de conducción tenemos frente de trabajo en UBS en Buenos Aires, en Paitupán y en la Hacienda y ahorita ustedes nos ubicamos justo a esta hora que mi presencia con la ingeniera de calidad y el ingeniero ambiental estamos en la parte del estadio Montango donde estamos haciendo el sistema verificando el sistema de buzones para la radio cantariedad con una inversión que alcanza los 15 millones de soles la comuna local viene trabajando arduamente en la supervisión de dicho proyecto con el objetivo de asegurar una obra que cumpla con todos los estándares de calidad y de acuerdo a las especificaciones del expediente técnico solicitado con anticipación mediante carta que antes de la utilización de cualquier material deben entregarnos mínimo con una anticipación de tres días los certificados de calidad donde nosotros podamos verificar y también vamos a sus almacenes o a los puntos para poder autorizar todo trabajo es autorizado y acá estamos trabajando con el contratista exigiéndole las medidas más adecuadas de acuerdo al expediente técnico no estamos esperando de repente a que concluya un trabajo para recién ir y revisarlo porque eso en obra se presta a otras cosas y la verdad es que acá lo único que queremos es trabajar y trabajar bien entonces como usted ve en ese sentido de repente donde estuviéramos nosotros de repente queriendo separarse divorciarse al contratista es cuando les dejamos por ejemplo que el personal ande sin EPP y después decirle sabes que mira estás sin EPP y por ahí querer ver otras cosas y eso la verdad que no es acá el trabajo mancomunado entre la empresa ejecutora y el equipo de supervisión de la misma han permitido que a menos de tres meses de haber iniciado el proyecto hoy se tengan avances importantes cumpliendo con los plazos establecidos en cuanto al avance tenemos grupos trabajando desde la captación en el tramo de Chontas Alto estamos también avanzando con acá del tramo de la llegada de Montango Puyaya La Hacienda tenemos varios grupos la primavera también estamos empalmando tuberías ya también internando tuberías y como ustedes ven aquí también estamos con el avance de los buzones tenemos un aproximado de 20 buzones excavados ya 14 losas de fondo y 12 cuerpos de buzón ¿no? y en lo que respecta a los trabajadores usted ve estamos organizados implementados con los sistemas de seguridad usted ve que están con su mascarilla con sus cascos y todo implementados de esta forma la municipalidad distrital de Santa Rosa busca dejar una huella en la historia de los pobladores de estas ocho comunidades beneficiarias a quienes les negaron durante muchos años la posibilidad de vivir en un ambiente más sano y libre de enfermedades posibilidad que hoy se cristaliza gracias a la voluntad política y vocación de servicio del ingeniero Hélder Delgado Tello bueno y hasta el momento la municipalidad distrital de Santa Rosa está catalogada con esta gestión del ingeniero Hélder Delgado como la que está realizando mayor inversión pública en obras es decir hay muchas obras que se han iniciado y están en ejecución otras que se están inaugurando por parte de la gestión de Hélder Delgado Tello sinceramente creo que Santa Rosa lo merece tienen que seguir avanzando hay otras obras importantes que se deben cumplir ojalá el puente sobre el río Chinchipe en el puerto Guayape se haga realidad pronto con ello también se va a dinamizar muchísimo la economía para el distrito de Santa Rosa por esta ruta del cruce de Chumba hasta Puerto Guayape Puentecillo Santa Rosa tener un circuito muy interesante para todos visitar este distrito que además tiene un potencial muy importante en lo que se refiere a turismo vamos ahora con más información pero antes les presento la tienda Crimnor productos de calidad a precios inigualables a toda la población les comunicamos que en Crimnor encuentras productos de bioseguridad para protegernos y prevenir el COVID-19 es muy importante estar conscientes que el COVID-19 está rondando entre nosotros por lo tanto la mejor forma es prevenirlo y para prevenir por ejemplo la tienda Crimnor tiene para ustedes diversos modelos de mascarillas para protegernos y no contagiar si uno tiene el virus no contagiar a los demás y tampoco ser contagiados entonces el uso de la mascarilla es realmente un punto fundamental muy importante cualquiera sea encuentras mascarillas desde un sol en la tienda Crimnor mascarilla importada mascarilla segura también encuentras por supuesto para niños para jóvenes para adultos las mascarillas KN95 KN95 desde tres soles y por caja si llevas por mayor por supuesto tienes descuentos especiales en KN95 en diversos colores en blanco con filtro sin filtro con clip nasal interno clip nasal externo digamos que la variedad de mascarillas lo encuentras en la tienda Crimnor de tu color favorito tal vez usted trabaja en una institución necesita una mascarilla para hacer juego con su uniforme pues lo encuentra en la tienda Crimnor para los trabajadores de diversos sectores o para quienes no tienen un uniforme específico y desean tener una mascarilla acorde con la vestimenta del día también encuentras todos los colores en la tienda Crimnor mascarillas KN95 y mascarillas quirúrgicas todo importado producto importado de calidad también encuentras en la tienda Crimnor los variados colores y diseños diversos para los niños y niñas desde bebés hasta los 2 3 años su mascarilla KN95 de 3 a 6 años también de 6 hasta los 12 años también su mascarilla para que los niños se sientan cómodos ¿verdad? tienes diversos tamaños diversos colores diversos modelos igualmente las mascarillas quirúrgicas con diseños exclusivos igual para los adultos que son fieles seguidores y que aún siguen teniendo alma de niño tenemos mascarillas con diseño de Spiderman de las figuras o los estampados favoritos de los niños aquellos que tienen todavía esa alma de niño ya llegaron mascarillas KN95 también con estampado especial para los adultos igualmente en Crimnor encuentra mascarillas N95 3M modelo 1860 esto para uso médico para los médicos para las enfermeras para quienes trabajan en clínica particulares excelente producto importado original por supuesto y a un precio accesible para todos y todas para una mejor protección y evitar el COVID-19 estimados amigos en Crimnor encuentras los protectores faciales protectores faciales en mica en policarbonato y en acrílico aunque en acrílico están agotados los protectores pero si encuentras en policarbonato y en mica 300 micras 400 micras 500 micras 700 micras 1000 micras encuentras productos de calidad al alcance de todos diversos precios y por supuesto por mayor y menor los protectores faciales para los niños para los niños de un año dos años cinco años nueve diez años también encuentran protectores faciales con su diseño favorito para que ellos se sientan más contentos al portar ese protector facial y lógicamente puedan salir con mucha seguridad a dar una vuelta por el parque o visitar alguna tienda comercial o algún mercado protejamos también a los niños para que no sean víctimas del COVID-19 por eso te invitamos a visitar la tienda Crimnor en la calle María Parado de Bellido número 226 a un costado de este canal en el sector de Morro Solar hay modelos nuevos de mascarillas KN95 que han llegado por supuesto por ejemplo en exclusivo para las mujeres las Fix Type modelo Fix Type también encuentras para los caballeros las mascarillas deportivas con doble filtro máxima protección y máxima duración excelentes mascarillas que han llegado para protegernos del COVID-19 y todo esto lo encuentras en la tienda Crimnor en Jaén ya sabes en la calle María Parado de Bellido número 226 a un costado de este canal Visión TV señal que integra visite Crimnor productos de calidad a precios inigualables seguimos con el programa y ahora vamos al sector las flores recuerdan ustedes que ayer un imprudente chofer de un camión terminó arrancando los cables y generando el apagón en esa zona que cree hasta el día de hoy que nuestro reportero visitaron la zona pues algunos domicilios no tenían servicio eléctrico ellos señalan que han llamado reiterada vez a Electro Oriente para solucionar esa problemática sin embargo no han sido atendidos veamos el reporte algunos vecinos de la calle Los Lirios en el sector Las Flores como es el caso del señor Enrique Sánchez desde el último miércoles en noche no tienen luz en casa esto a consecuencia de una avería en el cableado público misma que Electro Oriente no se digna reparar Casualmente desde ayer en la noche no tengo luz hasta el día de hoy y parece que con esta situación no van a venir ni hoy día En las viviendas de unos vecinos se ha ido la luz porque el cable aparentemente se ha roto José Wilman Delgado Santillán informa que este problema viene desde el mes de febrero y que desde ese entonces han realizado innumerables llamadas a Electro Oriente para presentar su reclamo y reciban atención pero no obtienen respuesta alguna Desde el 10 de febrero está este problema que estaba leve un cable que sobresalía en el cual informé me dijeron que en cuatro horas iban a dar solución pero nunca me llamaron vinieron incluso a ver un corte de luz creo por acá les informé de la problemática me dijeron que no tenían ningún reporte para ese pero verlo pues mira mira como está el cable ellos lo vieron todo pero no hicieron nada Esta situación se agravó la noche del último miércoles cuando un volquete que circulaba por la zona se llevó consigo los cables al estar estos expuestos a pocos metros del piso generando un corte de energía eléctrica Ayer se da el caso de que un camión no se da cuenta y pasa y entonces hace más álgido el problema porque ya no era un cable ahora se bajaron creo que hasta 3, 4 cables incluso uno de alta tensión que es del trifásico Pese a que se está llamando a Electro Norte para que venga ante esta situación que puede traspasar a peores situaciones no llega lo estamos llamando dicen que van a venir todos desde ayer pero hasta el momento no hay ninguna solución A fin de no tener los cables colgando hacia la pista y buscando una solución eventual mientras Electro Oriente se digna a darse un tiempo para arreglar el problema el conductor del volquete ató los cables a una soga y este a una ventana con el mismo camión se trató de conversar para que nos apoye y ese señor arriesgando de electrocutarse todo ha tenido que hacer ha tenido que con sogas amarrar ahorita como lo ves está así aparentemente está bien pero eso está está amarrado a una ventana para que para que no cuelgue porque si no no pasa ni un carro ni una mototaxi puede pasar el señor José Delgado cuestiona que para que se dé solución a esta problemática los representantes de Electro Oriente están esperando un daño mayor e inclusive poner en riesgo la vida de los transeúntes para recién poder actuar esperan que pase un accidente algo así todavía para que para que venga porque si no esto ya me dicen a mí me quedaron en llamar incluso a mi teléfono para ver de solucionar este problema pero no hasta ahora nada es este un reo eminente ahora con las lluvias todo puede haber un cortocircuito y no solamente este eso ya involucra a toda la cuadra es posible porque es este es corriente pues no no es otra cosa nos dicen que van a llegar ya están en camino pero hasta ahorita no hay nada y la situación está latente porque puede esta situación puede dar percance a que cualquier situación pueda ocurrir sin embargo los vecinos hicieron un llamado a los representantes de Electro Oriente que así como son hábiles y rápidos para cortar la energía cuando no se paga las facturas se dé solución inmediata a este tipo de problemas bueno lo que se quiere es que así como así como están este aptos a cortar en el momento que uno no paga también deben solucionar problemas que existen y esto es algo sencillo ¿no? a la brevedad posible que a la brevedad posible no le va a demorar ni mucho tiempo simplemente este tomar interés dicen que estos casos no se queden así porque esperan que haya otras cosas algún problema más grave recién se ponen las pilas no es así pues los usuarios pagan para que eso ¿no? para que ser atendidos en estos casos que no es de todos los días es esporádicamente por eso por su intermedio a ver si se puede llamar a Electro Norte para que solucionen este problema lo antes posible hasta el cierre de este informe nos comunicamos vía teléfono con los vecinos afectados indicaron que Electro Oriente hizo caso omiso a sus llamados durante todo el día indicaron iban a ir a dar solución pero ni sus luces bueno corresponde Electro Oriente por supuesto acudir a la zona de manera más oportuna y atender este reclamo definitivamente ¿quién más puede meter las manos ahí? es Electro Oriente con su personal técnico esperamos que hagan eco del llamado de los vecinos del sector Las Flores vamos ahora con lo siguiente el candado de seguridad con alarma para moto lineal es un producto antirrobos antirrobos de la moto lineal este producto viene con certificado de calidad es importado de acero inoxidable endurecido y muy reforzado tiene sensor de movimiento es resistente al agua y tiene una alarma de 110 decibeles bajo en consumo de batería además la batería que utiliza este candado es súper económica lo puedes encontrar en cualquier lugar así de rápido y así de fácil candado de seguridad con alarma trae dos llaves además un estuche para poder transportarlo a donde vayas candado de seguridad con alarma para tu moto lineal antirrobos así que señores para prevenir antes que lamentar encuentras este producto a un precio especial en la calle María Parado de Bellido 226 a un costado de este canal en la tienda Crimnor igualmente allí encontrarás el cobertor para moto lineal para proteger tu motocicleta de la lluvia del sol del polvo y es antirrayaduras el cobertor para tu moto lineal está a un precio de 75 soles pero la oferta continúa en las últimas unidades de esta semana a un precio súper al alcance de todos ya sabes punto de venta María Parado de Bellido 226 producto importado lo encuentras en la tienda Crimnor a un costado de Visión TV los comerciales ya regresamos Centro Médico Obstétrico Ebenecer La Roca del Socorro comprometidos con tu salud anuncia su atención en medicina general y especializada con un staff de médicos de primer nivel en urgencias y emergencias exámenes de electrocardiogramas obstetricia y laboratorio con un diagnóstico preciso contamos con tecnología avanzada para realizar exámenes de procalcitonina ferritina dímero D para pacientes COVID centro médico obstétrico Ebenecer cuenta con farmacia económica y otorgamos certificados médicos ubícanos en nuestra nueva dirección Garcilaso de la Vega cuatrocientos treinta y uno Jaén institución educativa Ricardo Palma contamos con una infraestructura debidamente equipada y acogedora que garantiza un sano esparcimiento y recreación en nuestro colegio Ricardo Palma respetamos los protocolos de bioseguridad adecuándonos para seguir ofreciendo la calidad de educación que nos caracteriza nuestro principal propósito es formar líderes permitiendo que identifiquen y desarrollen sus talentos creatividad e innovación contamos con laboratorios equipados sala de cómputo movilidad y banda escolar también contamos con talleres de música ajedrez y mini chef asimismo realizamos campamentos escolares colegio Ricardo Palma estudio servicio y disciplina inscripciones abiertas vacantes limitadas ahora tu casa propia es totalmente gratis si como lo escuchas gracias al programa techo propio y a la entidad técnica rosa paz velis que te construye tu casa toda de material noble con base para dos pisos techo aligerado con todos los acabados lista para vivir documentos para inscribirte copia literal búsqueda registral se saca en los registros públicos copia del DNI del dueño del terreno y de un miembro de su familia copia de autovalúo inscribete inscribete completamente gratis en nuestra dirección de calle marieta doscientos veinticinco morro solar tomo salud imágenes médicas del doctor William Estela Cubas médico radiólogo especialista en diagnóstico por imágenes ofrece a la población en general los servicios de radiografía digital y 3D ecografía y tomografía tomo salud imágenes médicas te brindamos un servicio de calidad y responsabilidad visítanos en avenida pacamuros 1300 frente al hospital de jaén citas al 920 30 1260 y 998 35 41 43 tenemos un lugar moderno para apoyarte con un espacio lleno de conocimientos para cuidarte un equipo profesional altamente capacitado y un servicio de calidad con puntualidad responsabilidad y experiencia 13 años al servicio de nuestros clientes en el nororiente peruano realizamos trabajos en porcelana únicos y seguros en la región atendemos en prótesis fija planchas profilaxis con ultrasonido endodoncia y mucho más la magia de la sonrisa está en consultorio dental hoyos porque sonreír es vivir citas al 901 73 87 69 ubícanos en calle Raimondi número 381 mercado 28 de julio jaén buenas tardes don pedrito viene por más pastillas para su presión si señorita buenas tardes pero esta vez me da una cajita porque me ha caído muy bien si don pedrito productos de calidad se lo garantizo y además tiene los precios más bajos ya lo he comprobado así es le cuento que también tenemos vitaminas que se va a sentir como de 20 y a un buen precio que como de 20 años claro don pedrito vaya entonces me las llevo todas cuando se trata de ahorrar en productos de calidad galeno pharma es su mejor opción compara ubícanos en nuestras sucursales evita riesgos laborales y personales crocter clean tu protector amigo especialista en seguridad industrial y personal y productos de limpieza en general siempre de la mano tenemos trajes guantes cascos orejeras botines mascarillas y mucho más para toda protección jabón líquido ambientadores desinfectantes toallas de mano enrollo dispensadores de jabón y papel higiénico y todo lo que necesitas para tu seguridad e higiene los tienes en un solo lugar procter clean somos fabricantes estamos ubicados en parte miguel 825 si hablas de deporte visita confecciones rock sport fabricamos y diseñamos las mejores prendas deportivas e industriales a tu gusto como polos overoles buzos casacas chalecos mamelucos y mascarillas personalizadas venta de telas en algodón drill hilos de bordar y accesorios para la confección de chalecos atendemos a instituciones públicas y privadas ubícanos en nicaela bastidas 974 morro solar jaén celulares 951 997 985 990 201 886 confecciones roax sport el reto es no contagiar ni contagiarse con disciplina educación tolerancia e inteligencia lo lograremos el colegio marco jara es que non te invita a ser parte de nuestra plataforma educativa con clases virtuales de calidad porque nuestro objetivo es seguir enseñando contenidos nuevos y fortalecer lo ya estudiado para mayor información contáctate con nosotros al 945 22 64 85 o síguenos en el facebook colegio militarizado jaja en el centro de la ciudad especialidad médica de gastroenterología y endoscopías el doctor jankarlo córdoba lópez atiende enfermedades del tracto gastrointestinal hígado páncreas y vías biliares realizamos procedimientos de endoscopías colonoscopías extracción de cuerpos extraños en esófago ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori el doctor jankarlo córdoba los espera en el centro médico salud vida calle sarumilla 1332 jaja citas al teléfono 076 78 49 46 celular 951 82 31 27 convocatoria al primer periodo promocional del sepa miguel ángel cornejo en la modalidad de ciclo avanzado asistiendo solo los sábados y domingos trabajamos con módulos virtuales y didácticos con monitoreo del docente te brindamos cursos talleres de computación y filmación de audio y video matriculate ya en el primer periodo promocional centro de estudios colegio militarizado jaén fila alta inscripciones de lunes a sábado esquina de marieta y universidad 898 morro solar inscripciones abiertas se se va miguel ángel cornejo siempre primera estás viendo el espectador tv edición central estamos con ustedes aquí en el espectador gracias por acompañarnos en esta edición de hoy jueves 4 de marzo del dos mil veintiuno la violencia entre familiares incluso se está apoderando en algunos pueblos de la zona rural esta vez vamos a contarles el caso ocurrido en el sector la serma del caserío san mimera en el distrito de bellavista resulta que cristín yesenia cabrera chanta ha denunciado a sus tíos a sus tíos walter chanta quiroz elsa y jose y marleni elsa jose y marleni chanta villegas de haber atentado contra la vida de su padre de cristín yesenia y además de haber hecho perjuicio de haber quemado una chácara de arroz que está a punto de ser cosechada veamos la denuncia el día de ayer un aproximado de las 10 por ahí me comentaron que cuatro motos habían bajado a la chácara de mi papá y entre ellos estaba walter chanta marleni chanta y jose osevio chanta villegas son sus tíos son mis tíos entonces yo al ver eso porque ya no es la primera vez que intentan contra mi padre son varias veces ayer han quemado su parcela de arroz han quemado también la parcela de arroz una hectárea de arroz prácticamente ya el arroz verdecito grande entonces yo me fui atrás de mi papá entonces yo al ver como habían como un aproximado de nueve desconocidos todos con con mascarillas negras tapadas las cabezas con sus polos todo de negro desconocidos yo me acerqué a hablarles a ellos que por favor se desistan a no hacer nada que no lo quemen el arroz que por favor no les hagan caso porque esto es un problema que lo tenemos ya desde el 2018 que no es de hoy y de mañana ellos están viniendo varias veces este terreno le digo él lo ha trabajado a mi papá por varios años mi tío le digo por favor no lo hagan daño a mi papá entonces al ver que ya mis tíos ya se acercaban yo me empiezo a alejar y al momento de que me alejaba yo le decía tía por favor por favor no lo haga daño a mi papá por favor mandó a ellos a los desconocidos a decir vayan vayan agárrenlo a palos a esa entonces cuando yo comencé a escuchar eso y les escuché también vamos a quitar el celular entonces yo comencé más a retroceder y volteo así lo vi a mi papá que ya salía como estaba escondido él de miedo salió con mi hermanito de 14 años y ellos los tres Walter José Osevio y Marlene y Chanta Villegas mandaron a tres de ellos a querer matarlo vayan a matarlos y tres de ellos dos portaban arma siguieron lo corrió mi papá por favor no lo quemen mi arroz no lo quemen mi arroz porque ellos con el veneno lo todito lo chorreaban ahí y ellos corrían a balos por último ni siquiera tiraban al aire al cuerpo mi papá al ver eso comenzó a agacharse él volteaba volteaba para atrás ya comenzaron a correr porque ya prácticamente más se acercaban y prácticamente ella Marlene y Chanta Villegas lo que saltaba de alegría que empiece la guerra gritaba gritaba que empiece y yo lo suplicaba tía por favor no haga eso al ver que ya más las balas yo comencé a retroceder de miedo a que me llegue a alcanzar alguna bala mi papá me dice anda avisa a la policía anda avisa me gritaba entonces yo con toda la desesperación me bloqueé total me metí por unos arbustos hasta que tanto ese camino largo que corrido un señor me auxilió y me trajo a la comisaría a avisar a la policía yo prácticamente sí en Bellavista yo prácticamente en mi mente decía lo mataron porque lo vi prácticamente cerca a ellos a mi papá la policía acudió a tu llamado la policía acudió a mi llamado y se ha logrado capturar a Marlene y Chanta Villegas en la cual también con otros desconocidos más y cuando ya han estado ya en dirección para acá a Bellavista han encontrado a uno que bueno yo lo conozco como Aguaruno correteando por las por las parcelas de los requejos correteando o no sé no me acuerdo casi las parcelas corriendo asustado entonces donde ahí lo agarra la policía y le encuentran una arma de fuego ¿cuántos intervenidos ha logrado tener la policía? luego nuevamente en Chanango han logrado detener a cuatro más ¿y todos ellos han sido trasladados? han logrado detener ¿todos ellos han sido trasladados a Jaén? sí todos ellos han sido trasladados a Jaén ¿y las armas también les han sido incautadas? bueno a ellos no creo no me informar la policía que ellos no han encontrado armas sino con nosotros le hemos reconocido que si son en estado ellos ahí nosotros queremos que por favor la justicia tome un poquito más de atención a nuestro caso prácticamente creo que se deja guiar por la palabra y nunca ven documentos nunca analizan documentos nunca se van y ven la posición de la persona ellos aluden que es su terreno que ellos están en posición de años sin embargo no es así mi papá todo el tiempo lo trabajó ese terreno juntos con mi tío Toñel Chanta Guerrero mi papá tiene garantías de vida y acá lo muestro donde la otra vez también Walter Chantaquirós lo siguió hasta su chacra que queda en el sector Pitaya se ha metido hasta dentro con cuatro desconocidos y ha tirado ha baleado al aire han baleado al aire y mi papá ha logrado esconderse también ya no podemos vivir tranquilos prácticamente porque si se han ido a seguir hasta su chacra ya falta un poco más seguir hasta su casa bueno a tal punto la violencia entre familiares que es indudable pareciera que todo esto es litigio de tierras Adolfo Cabrera Guerrero es la persona a quien el día de ayer supuestamente han intentado agredirlo acabar con su vida sus propios cuñados y además después de quemar las chacras de arroz la habrían amenazado de muerte de todos modos él ofreció declaraciones también para este programa y contó los inicios de este problema que al parecer vienen desde el 2018 veamos Misero hace una compra de aproximadamente 10 hectáreas de un área de 20 hectáreas que pertenecía la señora Elsa Vallejos y de esas de esas 10 hectáreas que él compra él hace un levantamiento diario y encuentra 5 hectáreas con 4 mil metros a esa medida él titula de ahí viene el río y lo lleva a la totalidad del área lo lleva hasta el cerro hasta el barranco lo lleva todo con toda su casa todo lo lleva y de ahí el río comienza a retirarse ese cedo en el 2004 el río comienza a retirarse vuelta y dejando la área y como ya le dejó la área todo ya malogrado ya quedó todo y mi suero me agarra me dice ¿por qué no te vas a trabajar? me dice antes que la gente entre trabaja ahí tú que tienes ganado ya yo le he dicho a mis hijos y nadie quiere trabajar porque el río los ha llevado y nadie quiere y dice anda trabaja entonces yo acompañado con otro cuñado que es Otoniel y Vidal Chanta entramos a trabajar en el área del terreno y entonces el río seguía alejándose más del área seguía dejando más área ahí dentro de mi cuñado cogiendo 10 hectáreas y después dentro yo cogiendo 10 más hectáreas y otro yo estaba trabajando pacíficamente no tenía problemas con nada ni con mis cuñados inclusive me decían trabaja trabaja porque estos terrenos ya son áreas libres ya no nos pertenece a nosotros y cuando muere mi suero hacen una constatación de bienes y salen en contacto los herederos área por área y abajo donde estamos en problemas solamente lo constatan por 5 hectáreas y todos los herederos firman acordando por las 5 hectáreas porque esa era su área de ellos y en el 2018 como ya lo ven las áreas ya que yo lo había arreglado ya yo he sembrado plantaciones hice mi casa como se había ganado ya estaba bonito el área y entonces no me dan una posición sino me dan una constatación como productor agrario este constatando todo lo que se encontraba en el área en el área se encontraba yo lo he hecho pozos de agua que sacaba bombeo canal de revestimiento lo he hecho mi casa tenía crianza de ganado invernas y cercos y ahora estas áreas sus cuñados se quieren apropiar y ha pasado ya como a los 12 años que muere su padre ellos vienen a decir que es de su padre el terreno porque ya lo ven bajo riego ya lo ven con canal de regadío ya lo ven ya terreno agrícola y a raíz de eso es que tienen ahora estos problemas y a raíz de eso que tenemos este problema dicen que que esos terrenos han sido han sido de su papá entonces ellos que hacen ellos agarran y contratan gente ha sido en el 2018 y destruyen queman mi casa queman mi autobomba queman mis almácigos quemaron mi arroz estaba botando una parte con herbicida y yo los agarré los denuncié por usurpación los saqué al doctor Freddy en una constracción el doctor Freddy los agarra los acusa con 5 o 6 años de cárcel cuando ya pasamos al poder judicial el juez le dan como infundado mi petición yo no sé que habrá pasado ahí entonces lo vuelvo a hacer la apelación con el doctor Millones vuelta porque yo he estado con otros abogados que no me han ayudado nada me dijo el doctor Millones me dice acá está bien difícil si has venido cojeando por acá ella me dice tal vez hay que hacer algo y en la apelación me vuelven a ganar y pero para eso ellos me han hecho una denuncia en lo civil ellos mejor derecho a la propiedad que esa denuncia la hubiera hecho yo porque yo tengo todo documento a mi favor porque yo tengo mis posiciones pago mis altos balús tengo mis licencias de agua mis planes de cultivo tengo todo documento que acredita una posición y entonces ellos me han denunciado mejor derecho a la propiedad y entonces como no tienen sustento en la vía civil no lo han tomado a cuenta es la entrada en internet y entonces ellos como me han ganado en lo penal han contratado gente de Jaén se han ido y me han quemado un hectáreo de arroz que está justamente abonado para la gavía es el último abono ya que hemos tirado ¿cuándo han quemado? se han quemado ayer que ha sido día 3 creo que ayer sí, se han quemado ayer y producto de eso yo le agarré y avisaba a mi hija que vengan porque se han ido gente con armas y me han amenazado a matarme y entonces la policía ha llegado ahí y los ha cogido y los ha cogido con armamento y ahí los tienen detenidos los tienen detenidos ahí a mi cuñada que ha sido la promotora de llevar a esa gente ¿están en Bellavista detenidos? no, aquí están aquí en la comisaría aquí en la comisaría están detenidos estamos esperando y hay como 5 detenidos muy cuñados son como 6 que están detenidos ahí por la actuación que han hecho de maldad perfecto ahí teníamos entonces la opinión o la posición la denuncia en sí de una parte vamos a ver si en el transcurso del día de mañana o los siguientes días tenemos la versión de la otra parte en este caso de quienes están siendo acusados de atentar contra la vida de un ser humano ¿verdad? ¿qué hay de fondo aquí? es un tema que la justicia debe abordarlo con urgencia y poner fin a este tipo de pleitos que definitivamente si la autoridad no interviene como corresponde podría desencadenarse actos de violencia más extrema por lo tanto conocidos los hechos las autoridades competentes pues tienen que tratar el caso con bastante seriedad para evitar desenlaces fatales porque ya sabemos que en zonas rurales en diversos lugares han sucedido casos de que por pelea de por tierras por terrenos como este que nos cuenta el ciudadano pues han llegado incluso entre familias a matarse acabar con su vida uno 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 y van exterminándose todos entonces eso lo puede evitar la justicia pero actuando con imparcialidad con seriedad de acuerdo a la ley y de acuerdo a quien tiene la razón esperamos tener la versión de los señores Chanta Quirós quienes han sido los saludidos en este caso vamos ahora con lo siguiente te presento el aguardiente Cogoyo este producto es muy importante para estos tiempos de la pandemia del COVID-19 pero quien no sabe que el aguardiente es un producto desde siglos sinceramente un producto medicinal un producto muy importante que no debe faltar en cada uno de nuestros hogares en estos tiempos del COVID-19 el aguardiente Cogoyo está teniendo una acogida excelente porque funciona muy bien en lo que corresponde a eliminar virus a combatir problemas de gripe de tos y otros como la gastroenteritis la halitosis también para problemas de hipertensión o exceso de colesterol para el sistema circulatorio y el corazón además de que el aguardiente es exótico y afrodisiaco lleve el aguardiente de la marca Cogoyo desde la tienda Crimnor en tres presentaciones para ustedes aguardiente Cogoyo pura caña 100% natural así también en la tienda Crimnor encuentras el alcohol puro y el alcohol alcanforado de 96 grados para estar siempre haciendo la desinfección de todo tipo de ambientes de superficies y todo lo que usted necesita desinfectar para eliminar los virus las bacterias igualmente tienes el alcohol puro de 70 grados alcohol medicinal de 70 grados como también el alcohol en gel todos estos productos con registro sanitario el alcohol de 70 grados está recomendado para hacer la desinfección de manos o de piel exactamente pues con el alcohol de 70 grados está totalmente permitido hacer la desinfección de brazos de piernas de todo tu cuerpo si deseas porque está ya regulado como corresponde para no causar efectos dañinos a la piel y entonces también tienes el alcohol en gel es dos presentaciones en dos presentaciones de medio litro y litro todo esto en la tienda crimnor en crimnor también encuentras productos importados productos de primera calidad para ustedes por supuesto con precios al alcance de todos en crimnor tienes por ejemplo los termómetros para medir la temperatura del cuerpo los termómetros digitales el oxímetro en las marcas IMDK en la marca context y también ahora encuentras los oxímetros en la marca choicimet en crimnor encuentras la marca choicimet también que son bastante buscados por los trabajadores o en todo caso por los ciudadanos que desean una mejor marca en oxímetros el choicimet y otras marcas que también lo puedes adquirir en la tienda crimnor igualmente tienes los tensiómetros digitales para medir la presión arterial de muñeca y de brazo así también otros productos como el glucómetro digital para medir la glucosa para pacientes con problemas de diabetes entre otros así que tienes productos diversos en la tienda crimnor productos importados de calidad y a precios inigualables visita crimnor en la calle María Parado de Bellido número 226 a un costado de este canal visión tv señal que integra vamos ahora con más información nuestros reporteros visitaron esta mañana el mercado central y es que como todos sabemos en tiempos de pandemia han ido subiendo los precios de los productos de primera necesidad los precios de las verduras de las frutas y otros las carnes en esta segunda ola y entendiendo que en el mes de marzo como se proyectó por parte del ministerio de salud que sería el pico más alto de los casos de contagios y muertes por COVID-19 acudimos al mercado central para conocer cómo van los precios de los productos que son de uso diario por parte de las amas de casa veamos en esta oportunidad nos encontramos en el mercado central de Jaén vamos a conocer el costo de las verduras si se han incrementado se mantienen en su costo también de los pescados acompáñame Cristian ante la emergencia sanitaria los alimentos básicos de la canasta familiar se han disparado en sus precios por ello fuimos a recorrer el mercado central de Jaén con la finalidad de dar informe a las mamitas y familias de la ciudad sobre el precio de las verduras frutas pescados y carnes este mercado siempre se caracteriza por sus precios y más que todo por la calidad de productos que vendemos en este mercado mire ahorita por decirle los precios se mantienen en precio normal porque como es de conocimiento señorita nosotros somos conscientes de la situación que se atraviesa a nivel nacional con esta pandemia en ese sentido nosotros mantenemos los precios cacerito cacerita presta atención al siguiente informe y mucho oído a los precios que nos dará a conocer este amable vendedor del mercado central acá tenemos el congrio a 20 soles cabría a 20 soles suco a 18 soles el bonito a 10 soles el juez a 8 soles caballita a 8 soles pampanito a 8 soles cangrejo a 20 soles y tolla a 20 soles y en carnes rojas coménteme casera a cómo podemos encontrar la pura el hueso costilla y más los precios se mantienen igual 28 el huesito 14 la pura 28 lomo fino 30 de qué hora a qué hora podemos encontrarla aquí desde las 6 y media de la mañana hasta la 1 a 1 y media en casita en casita no pueden faltar las verduras que por cierto cada una de ellas aportan vitaminas y minerales específicos a nuestro organismo a cómo encontramos el tomate la cebolla de los precios a 3 soles la cebolla a 3 soles la papa a 3 soles el sol y medio la papa maría a 3 soles el brócoli a 5 varían los precios a ver los precios se mantienen la alberja ha estado carísima pero ha bajado tenemos a 5 soles tenemos choclos tenemos las paltas tenemos brócoli tenemos fruta también invitamos a todo nuestro público que por ahora de aniversario estamos haciendo un sol por kilo en rebaja porque estamos de aniversario el mercado central les ofrecemos aquí los mejores servicios con todos los protocolos de ley así como las verduras las frutas también son alimentos que más agua proporcionan al cuerpo ayudan a los pequeños de la casa en el crecimiento y desarrollo de su organismo por ello preste atención a sus costos las papayas están a 2 soles a 3 soles las piñas tenemos a 4 las piñas golden que están a 6 soles tenemos plátano de freír 5 por 2 soles sirgüela 4 el kilo mango 4 el kilo granadilla 6 el kilo tenemos la mandarina sin pepa también a 6 soles el kilo o sea que tenemos producto variado cómodo al alcance del bolsillo de todo Jaeno así es aquí al menos lo que es interior de mercado les ofrecemos precios o sea por la misma situación un poquito menos los comerciantes del mercado central hacen extensiva su invitación al pueblo Jaeno para acercarse a adquirir sus productos al precio de siempre de calidad y al alcance de su bolsillo y lo mejor que al estar cumpliendo 36 años de aniversario tendrá descuentos exclusivos y ese vueltito le puede servir para el regreso a casa entonces nosotros también hacemos un llamado hacemos la invitación a toda la población Jaena que se acerquen aquí al interior del mercado central los precios se mantienen están al alcance de su bolsillo sumado a que por comprando una cierta cantidad ya sea de verdura fruta pescados les están haciendo rebaja porque están cumpliendo 36 años de aniversario con las cámaras de Cristian Guerrero les informo para ustedes Annali Chávez perfecto Annali Chávez compartiendo el aniversario de los comerciantes varones y mujeres del mercado central en nuestra ciudad un saludo desde aquí desde el espectador para ustedes y a seguir emprendiendo a seguir luchando por cada día hacer mejor los negocios y por supuesto en beneficio de toda su familia y otro punto importante es que en este aniversario ojalá el alcalde Francisco Delgado se acuerde que el mercado central necesita ser remodelado reconstruido ser modernizado para el bienestar de nuestros comerciantes de dicho centro de abastos vamos ahora con información comercial atención te presentamos el soporte para cucharones giratorio o multifunción este producto es excelente para ordenar nuestras cosas en casa en la cocina puedes usarlo para tener ordenados o bien ubicados los cucharones ¿verdad? pero también lo puedes utilizar en tu habitación para colgar las correas para colocar algunos artículos pequeños bien ordenado porque además es giratorio y en la casa al ingreso también puedes tener este multifunción para guardar las llaves las mascarillas o cualquier otro artículo que necesitas tenerlo a la mano adquiere este producto a un precio especial en Crimnor también tenemos para ustedes el escurridor de platos plegable este es un producto novedoso también para muchas familias que tienen reducidos ambientes que viven en un cuartito o un mini departamento y no tienen tal vez todas las condiciones en su cocina con lo que es necesario pero aquí tienes a precio especial un escurridor de platos plegable allí tienes para ordenar tus utensilios tus servicios lógicamente como corresponde escurridor de platos plegable también tienes igualmente para nuestros ciudadanos en Jaén el molde para chupetes olvídate de estar comprando bolsas olvídate de estar comprando todo lo que es necesario para hacer chupetes o helados ahora con el molde para hacer chupetes o helados pues súper fácil solamente preparas con todos los ingredientes necesarios los ubicas en el molde con su respectiva paletita y en transcurso de unos minutos o de varios minutos por supuesto en la refri tienes chupetes o helados para disfrutar a tu gusto de lo mejor que tú deseas o lo mejor que sabes hacer los moldes para chupetes también tienen un precio especial en la tienda crimen son productos importados no imitaciones productos importados de buena calidad por supuesto el siguiente producto es la tabla de picar plegable esta tablita de picar que se convierte en una pequeña tina para primero lavar las frutas las verduras las carnes primero los lavas haces lógicamente la operación que corresponde en convertirlo en una tabla de picar porque es plegable rápidamente presionas los costados y se convierte en una tabla y la usas para hacer el picado de los alimentos excelente producto que también encuentras a un costo especial en la tienda crimnor tienes varios colores el siguiente es un espejo con aro LED y holder para celular plegable también esto para las señoritas para las señoras para quienes les gusta bastante estar arregladas no verse bien para el maquillaje para maquillarse por ejemplo ahí tienes tu espejo con aro LED y además un holder para tu celular es decir que mientras cumples con el arreglo con el maquillaje pues tienes tu celular encendido y vas conversando con tus amistades con tus familiares allí en este pequeño gancho o holder para tu celular entonces es un producto además que se convierte en un pequeño artículo lo puedes llevar a donde tú desees a donde tú quieras ahí lo llevas fácilmente en tu maleta en tu cartera en tu mochila y lo utilizas en cualquier lugar donde probablemente no haya espejo no haya posibilidades de tener estos productos pues lo llevas simplemente en tu mochila porque es totalmente portátil y ahora también quedan las últimas unidades de este lote en el radiador multifuncional este equipo que nos hace más fácil la vida para preparar los alimentos las verduras las frutas quieres una ensalada deliciosa de frutas pues al picado puede ser digamos que puedes hacer un rallado especial porque tiene tres cuchillas igual para las verduras para las comidas preparar todo tipo de alimentos rallados con el multifunción 13-1 es como un molino no utiliza electricidad no utiliza ningún tipo de energía es súper fácil de colocar en una superficie y lo utilizas como un molino para rallar todo tipo de vegetales excelente producto importado que también lo adquieres en la tienda Crimnor calle María Parado de Bellido número 226 en el sector de Morro Solar así como estos productos encuentras decenas de novedades en la tienda Crimnor así que visita la tienda de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en estos tiempos ya de 8 de la mañana a 9 de la noche horario corrido de lunes a sábado y los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde puedes visitar la tienda Crimnor para llevar todas estas y otras novedades en productos importados productos de calidad y a precios inigualables y ahora tenemos que ir al corte comercial ya volvemos con el bloque electoral si dejaste de estudiar ahora ya no es problema ven con nosotros y termina tu secundaria en tan solo dos años y medio estudiando sábados y domingos el CEBA San Vicente de Paul te ofrece esta gran oportunidad docentes altamente calificados amplio y moderno local además aprenderás computación e informática inglés otorgamos certificados válidos para continuar estudios superiores en cualquier universidad o instituto de educación superior del país ven y matrículate ya te esperamos Imperdo Miguel 958 CEBA San Vicente de Paul ¿Quiénes somos? Somos una institución educativa confiable con 15 años de sólida experiencia y óptimos resultados que hablan por nosotros en Kindergarten College potenciamos un elevado nivel académico articulado al desarrollo personal del talento principios cristianos y práctica de valores Iniciamos este 2021 usando plataforma y aulas virtuales de fácil acceso lo que permite que tengamos aulas exclusivas para cada grado con todos los cursos y talleres A. Incorporamos a nuestro modelo educativo la metodología FLIP Clashroom Aula invertida Las tareas las desarrollarás con tu profesor Contamos con selecta plana docente de la ciudad de Chiclayo Kindergarten College Primeros pasos Grandes triunfos Información en Mariscal Ureta 2415 Urbanización Monterrico Atención vecinos y vecinas de Jaén Este 2021 la municipalidad sigue ofreciéndote los beneficios tributarios Te brindamos todas las facilidades de pago del autovalúo y arbitrios Paga tu deuda en cuotas Descuento de intereses del 100% Descuento de arbitrios del año 2021 hasta el 60% y años anteriores del 40% Aprovecha esta oportunidad Cumple con tu deber ciudadano y no dejes que tu deuda pase a cobranza coactiva y embargue en tus cuentas o tus bienes Te esperamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde en nuestras oficinas de rentas Puedes consultar tu deuda vía WhatsApp a los números que aparecen en pantalla Maderera El Parral pone a su disposición la venta de madera cerrada Triple A Diez Derechos Guayaquil Postes para luz y calamina Servicio y productos de calidad Maderera El Parral Estamos ubicados en calle Marañón cuadra 22 Intersección con la avenida A Morro Solar Bajo Jaén Centro de Especialidades Médicas Más Salud A cargo del doctor Elmer Narváez Especialista en Traumatología y Ortopedia Te ofrece las siguientes especialidades Cirugía General Cirugía Laparoscópica Ginecología y Obstetricia Urología Medicina General e Interna Neurología Traumatología Pediatría Rayos X e Internamiento Además Servicio de Densitometría Ósea Periférica Ecografías y Laboratorio Clínico Emergencias las 24 horas Visítanos en Avenida Pacamuros 1300 frente al Hospital de Jaén Cita Sal 902 71 83 50 y 977 67 68 76 Hola ¿Ya conoces la nueva empresa de tecnología que está en Perú? Te hablo de Wins Mobile el nuevo operador móvil virtual Busca celulares de alta gama Mundo Movistar tiene justo lo que tú necesitas Aprovecha los mejores descuentos y ofertas por tu compra te obsequiamos celulares básicos amplificadores de pantallas llaveros tomatodos y mucho más Visítanos en calle Mariscal Castilla 375 y no olvides que Mundo Movistar encontrará celulares de última generación Mundo Movistar tu mundo smartphone Tomo Salud Imágenes Médicas del doctor William Estela Cubas médico radiólogo especialista en diagnóstico por imágenes ofrece a la población en general los servicios de radiografía digital y 3D ecografía y tomografía Tomo Salud Imágenes Médicas te brindamos un servicio de calidad y responsabilidad Visítanos en Avenida Pacamuros 1300 frente al hospital de Jaén Cita Sal 920 30 12 60 y 998 35 41 43 Atención Jaén y pueblos aledaños se comunica que el doctor Miguel Aranda médico especialista en cirugía general y la paroscópica egresado de la mejor universidad del Perú San Marcos con más de 10 años de experiencia en operaciones de todo tipo en niños, adultos y ancianos realiza atención especializada y personalizada en operaciones con corte y sin corte como vesícula apéndice peritonitis hernias hemorroides fístula perianal tumores quistes próstata heridas por arma blanca y arma de fuego criptorquilla prolapso rectal y perino además ecografías abdominales y de partes blandas especializadas atención permanente las 24 horas visítanos en nuestra nueva dirección Mariscalureta 971 a media cuadra de la RENIEC la onda más popular de la radio Marañón Marañón en Jaén 96.1 Zainacio 97.5 Baguayudcubamba 89.9 Nororiente 580 amplitud modulada Sigue nuestras frecuencias página web y redes sociales Marañón marcando tu vida retoma tus sueños ideas y proyectos para ello en Grignor Jaén tenemos los principales productos de bioseguridad a precios inigualables para niños y adultos te ofrecemos mascarillas KN95 con filtro y sin filtro en variados colores mascarillas quirúrgicas y lavables a costos especiales protectores faciales en mica policarbonato y acrílico también alcohol de 70 y 96 grados alcohol en gel alcohol con glicerina aguardiente cogollo y pura caña miel de abeja y otros productos peruanos e importados juntos podemos mantener alejado al COVID-19 no bajemos la guardia Grignor Jaén visítenos en calle María Parado de Bellido dos veintiséis a un costado de este canal delivery nueve ochenta y uno cero siete cuatro tres nueve nueve malogrado desconfuesto averiado el centro electrónico universal los repara de inmediato nuestro selecto equipo de técnicos electrónicos prolongan la vida útil de tu artefacto o electrodoméstico con repuestos originales y económicos además tenemos un amplio stop en equipos y suministros de cómputo con reparación y buen servicio de mantenimiento ubícanos en la calle libertad ciento ochenta y nueve morro solar jaén somos centro electrónico universal garantía total estás viendo el espectador tv edición central ya estamos en el bloque de elecciones dos mil veintiuno aquí en visión tv y este es su programa el espectador el candidato que va con el número uno por el partido morado el ingeniero y empresario Manuel Díaz Silva ha recorrido diversas provincias de la región junto a su líder el candidato presidencial Julio Guzmán veamos un informe Manuel Díaz Silva candidato al congreso de la república con el número uno acompaña a su líder político del partido morado Julio Guzmán en su recorrido proselitista por esta zona nororiental de la región Cajamarca en este recorrido Manuel Díaz acompañado del candidato presidencial viene escuchando las necesidades y carencias de la población a quienes expresa su compromiso de que al llegar al congreso seguirá firme con sus propuestas que trabajará por el bienestar y desarrollo de los pueblos de la región Cajamarca y del país vale precisar que desde el lunes primero de marzo junto a su líder político también viene dando a conocer las propuestas del partido morado que considera son viables y reales Manuel Díaz agradece el respaldo y el cariño del pueblo cajamarquino en todo este recorrido en Jaén el candidato presidencial destacó la importancia de impulsar la agricultura en toda la región Cajamarca reafirmando su propuesta seria de sacar de la crisis al país también resaltó el respaldo de los jóvenes jaenos a la candidatura de Manuel Díaz bien ahí tenemos entonces a Manuel Díaz candidato número uno en la región Cajamarca por el partido morado definitivamente con muchas posibilidades de convertirse en congresista de la república de nuestro país y ahora vamos a ver las actividades proselitistas de otros candidatos que también tienen bastantes posibilidades en esta contienda son nuevos cuadros que presentan algunos partidos y es el caso del candidato Martín Vázquez Rubio él ha visitado la provincia de San Pablo en su visita recibió el saludo acciopopulista de la población quienes han ratificado su apoyo en estas elecciones del próximo 11 de abril el candidato al congreso de la república ingeniero Martín Vázquez Rubio inició su periplo en el sur de la región Cajamarca con la finalidad de consolidar el trabajo político y lograr el mayor caudal electoral San Pablo fue la reciente provincia que visitó el postulante con el número dos de acción popular en su visita a la heroica provincia Vázquez Rubio fue recibido por acciopopulistas de gran trayectoria y población quienes salieron a las calles a saludar la postulación y ratificar su compromiso de apoyo en las urnas el próximo 11 de abril tanto militantes de acción popular y ciudadanos resaltaron la presencia del aspirante al congreso de la república y consideraron de importante porque permite conocer las necesidades de los pueblos para agendar las iniciativas legislativas Vázquez Rubio recorrió diversos sectores de la capital de provincia recibiendo a cada paso el compromiso de la población en apoyar con su voto luego se trasladó al poblado de Salitre en la provincia de Contumazá Martín Vázquez Rubio ingeniero de profesión tiene como propuestas legislativas la ley laboral juvenil bono agrario andino creación del Instituto Nacional Farmacológico declarar de necesidad e interés nacional la ejecución de los proyectos de saneamiento básico rural modificación de la ley de rondas para no quebrantar el derecho consuetudinario entre otras que permitan realizar desde el congreso de la república así así están las actividades del candidato número dos que tiene lógicamente bastante posibilidades por el trabajo político que viene realizando en diversas provincias de la región Cajamarca y continuamos viendo la agenda y el trabajo que vienen cumpliendo los candidatos esta vez gracias al facebook nos enteramos donde están los candidatos Luciano Troy Rivera ha visitado el distrito de Chontalí en Chontalí el candidato número 5 de alianza para el progreso Jaeno por supuesto ha recorrido Chontalí también ha recorrido las Pirias y otros pueblos de la región Cajamarca señala Luciano Troy es que nuestros hermanos nos ayudan a plantar árboles para combatir el cambio climático y tener aire puro el Perú nos necesita en ti está el cambio anhelamos hacer algo más para ayudar a la naturaleza reducir la pobreza ver más árboles y menos concreto más belleza de la naturaleza y menos paisajes destruidos nuestro compromiso es proponer un proyecto de ley para la protección recuperación y mejoramiento de nuestros bosques con un enfoque estratégico de desarrollo del sector agrario forestal y el mundo rural señala el candidato número 5 del partido político alianza para el progreso concluye en su cuenta de facebook señalando el cajamarca que queríamos definitivamente es protegiendo el medio ambiente en una de las propuestas que tiene el candidato Luciano Troyes Rivera recordemos que ayer estuvimos hablando con él aquí respecto al tema de la seguridad ciudadana donde tiene un proyecto ya bien planteado para presentarlo de ser congresista de la república igualmente con el tema de los emprendedores de cómo ayudar a los pequeños comerciantes a los emprendedores en general desde el estado promoviendo algunos créditos que sean blandos que sean accesibles y que por supuesto permita la reactivación de la economía entre otros puntos concretos de los cuales ha hablado Luciano Troyes y sigue hablando por supuesto en su campaña política que es educación salud agricultura donde están centrados varios de los candidatos que están día a día recorriendo diversos distritos caceríos centros poblados y las provincias de nuestra región Cajamarca y ahora veamos el caso del candidato jaeno José Tapia Díaz que también definitivamente se está perfilando como uno de los posibles congresistas de la república en estas elecciones del mes de abril tanto Luciano Troyes como Tapia son los que mayor respaldo están recibiendo durante estas últimas semanas y su campaña lo van a intensificar en estos días que faltan para las elecciones de abril el candidato José Lizardo Tapia Díaz ha publicado en su cuenta de Facebook el agradecimiento agradecimiento a toda la población cajamarquina que durante su recorrido por diversos pueblos han recibido el respaldo de la ciudadanía según refiere Tapia Díaz pues junto a la candidata presidencial Verónica Mendoza recogieron el clamor de la mujer luchadora el clamor del campesino del ganadero del transportista de las amas de casa de los estudiantes de los profesionales de los jóvenes de los padres y madres de familia de los profesores de las enfermeras y de todos los que hacen llegar diversas necesidades y anhelos por ello agradece ese compromiso y ese respaldo para la candidata presidencial Verónica Mendoza de Juntos por el Perú y el respaldo a su candidatura con el número tres por JP él está mencionando en su cuenta el candidato Jaeno José Lizardo Tapia Díaz entre lo que destaca con su presencia en Bambamarca de la candidata presidencial Verónica Mendoza es que ha dicho lo siguiente las mineras pagarán impuesto a las ventas y no a las utilidades entonces Verónica Mendoza está planteando que las mineras ya no tengan pues muchas coronas no tengan tantos privilegios y en ese sentido la candidata a la presidencia por Juntos por el Perú Verónica Mendoza ha dicho entre otras cosas que en el país habrá una nueva minería y que el sistema de cobro tributario cambiará el impuesto no será a las utilidades sino a las ventas Verónica Mendoza también ha hablado de la reforma agraria a nivel nacional entre otros temas importantes ¿no? porque imagínese Cajamarca sigue siendo una región pobre muy pobre a nivel de todo el país pese a tener grandes yacimientos mineros y a tener empresas superpoderosas multinacionales ¿no? empresas extranjeras operando en nuestra región llevándose nuestra riqueza llevándose el oro de Cajamarca sin embargo los cajamarquinos seguimos sumidos en la pobreza más aún la gente que vive por esta zona de Bambamarca de Celendín entre otras que deberían tener el desarrollo anhelado hace años pero claro las mineras como se han coludido siempre con los gobiernos de turno han tratado muy mal a nuestra región y es por eso que tenemos la pobreza tan alta en toda esta parte del Perú entonces Verónica Mendoza está poniendo ahí las cosas claras junto al candidato José Tapia Díaz con quien han recorrido diversas provincias de nuestra región y está pendiente la presencia de Verónica Mendoza en Jaén el anuncio es que Verónica Mendoza se ha comprometido en visitar Jaén y San Ignacio cuando se realice el cierre de campaña del candidato al Congreso José Tapia Díaz que va con el número 3 entonces de todas maneras se anuncia que Verónica Mendoza llegará a esta provincia y a la frontera con el Ecuador específicamente a la provincia de San Ignacio cerramos el bloque electoral y ahora vamos con los siguientes avisos atención fortalece tus competencias laborales y emprendedoras en el CEPRO Santa María de la Merced te ofrecemos para este año 2021 estudios de dos años a nivel técnico como estilismo fabricación de prendas de vestir cocina bar y hotelería en turnos de mañana tarde y noche opciones ocupacionales como computación e informática y ventas al detalle en tienda con módulos de 300 horas inicio de clases el 15 de marzo para mayor información comunícate con los celulares 956-463-698 con el director Eddie Alberto o al 976-993-403 con el profesor Ranulfo el CEPRO Santa María de la Merced los espera oportunidad laboral botica Leti Pharma de esta ciudad requiere requiere personal técnico en farmacia con experiencia y disponibilidad para trabajar por turnos el ambiente es agradable y de primera los interesados presentarse con su currículum vite en la calle Pardo y Miguel número 866 en la ciudad de Jaén y ahora no te pierdas esta oportunidad solamente quedan algunos lotes a tu disposición así que apúrate y separa tu lote compra tu lote 300 metros cuadrados señor o señora 300 metros cuadrados a sólo 3500 soles ¿dónde? en la villa héroes del cenepa lotización campestre excelente lugar para construir una casa de campo ubicada en el trayecto de la cartera Jaén Bagua Grande altura del reposo más información pídalo al 971-473-094 971-757-988 invierta ahora en esta lotización campestre para construir su casa de campo para pasar un bonito fin de semana o el tiempo de sus vacaciones pues en la lotización campestre villa héroes del cenepa es la mejor opción oficina en Jaén Simón Bolívar 811 a un costado del grifo PEXA su representante Cristian Vázquez Tello está para atenderlos de la mejor manera a todos quienes se animen a adquirir los últimos lotes que queda en la villa héroes del cenepa amigos y amigas hemos llegado a la parte final del espectador aquí en Visión TV señal que integra muy amables a todos ustedes por acompañarnos por seguirnos a través de nuestra página oficial de Facebook Visión TV señal que integra cada día somos mejores cada día seguimos avanzando liderando la sintonía de nuestro canal en todo el nororiente del Perú y por supuesto a nivel nacional nos siguen mucha gente y a nivel internacional quiero agradecer a los amigos de Bolivia que nos siguen a través de nuestra página de Facebook y muy pronto también tendremos un aplicativo para que ustedes puedan descargar de Play Store y puedan seguirnos y puedan compartir con nosotros la información del día a día en esta parte del país por supuesto todas las opciones que existen para aprovecharlas y llegar a más gente a más público gracias también a los amigos de España amigos y amigas de España que nos hablan permanentemente son compatriotas son peruanos son de la provincia de Cutervo de Chota de Jaén de San Ignacio incluso que también están pendientes de nuestra programación y de nuestros noticieros ahora con el informativo Visión Noticias a las 6 y 30 de la mañana Joana Delgado y Cleber Montesa tienen para ustedes todo el detalle de las noticias de las últimas 24 horas igualmente tenemos el programa Visión Noticias edición mediodía con Annalie Chávez de 12 a 1 de la tarde y otros programas como Mañana Gigante el Magazine Regional que se transmite de 10 a 12 del día en vivo en este canal con Catito Huancas con Caterine Huancas por supuesto y muy pronto muy prontito ya llega también toda la música cumbia la música sanjuanera lo que a usted le gusta con teléfono al aire para que usted llame salude y se divierta el programa Fiesta 21 el sello de la cumbia con Yuviza Montenegro por supuesto aquí en Visión TV Señal que Integra y así toda nuestra programación variada día a día gracias a ustedes nuestros televidentes los dejo con nuestros auspiciadores y con ellos les digo gracias hasta mañana Centro Médico Cruz de Mayo equipo de médicos profesionales con sensibilidad humana y oportuna al servicio de tu salud atención exclusiva en endocrinología para tratar enfermedades